El festival fin de curso de la Escuela de Canto de la Asociación El Cachirulo de Tarazona pone el punto final a un mes muy jotero en la ciudad. Durante cuatro fines de semana se han sucedido en el Teatro Bellas Artes los espectáculos de la Escuela Municipal de Canto y de Bailen, Escuela Comarcal de Jota, Escuela de la Ronda y a los Amigos y por último la del Cachirulo la tarde del pasado sábado. Desde el mes de enero la asociación cuenta con una escuela de canto, una novedad que ha dado un nuevo impulso al grupo. Bueno pues mira, empezamos en la escuela en enero empezamos y tenemos ahora 22 alumnos, tenemos la profesora, entonces hasta ahora se iban en Grisel porque aquí no tenían sitio. Entonces al tener nosotros una sede pues han venido con nosotros y estamos muy orgullosos de estos. Supongo que ilusionados también, ¿no? Pues porque eso garantiza un futuro, un proyecto a largo plazo. Pues mira, esto significa para nosotros continuidad del Cachirulo. Si no, pues no, a lo mejor nos hemos tenido obligados a cerrar. Porque claro, nosotros somos mayores, nosotros somos ya, y ahora tenemos la ilusión que tienen los jóvenes. Entonces ahora estamos ahí con este tema y bien, va bastante bien. El festival ha alternado las actuaciones de los 22 alumnos con la participación del grupo de baile La Fiera de Zaragoza. Pues sí, aunque no sea más que por la calor que hace, la emoción que tenemos es muy grande. Pero vamos, es un día grande para nosotros que nunca habíamos tenido escuela. Habíamos hecho concursos, habíamos hecho tal, pero nunca habíamos hecho una cosa de estas y entonces estábamos muy orgullosos de ellos. En la actualidad, el Cachirulo de Tarazona cuenta con unos 300 socios. Se creó hace 32 años y entre sus actividades destaca la celebración del Certamen Nacional de Jota Saturnino Domínguez Ruiz Ciudad de Tarazona. Lo que pasa es que este año celebramos el 25 porque empezamos a contar a partir del año que fuese, no me acuerdo ya, entonces 25 años. Entonces este año pasado hicimos el 25 aniversario. Entonces, debido a la afluencia de participantes del certamen, pues resulta que hemos tenido que obligado a partir del certamen. Y este año celebramos infantil y juvenil y al año que viene profesionales y aficionados y así nos vamos desahogando porque era una barbaridad lo que había aquí. Se concentraba mucho, muchos participantes, se hacía muy largo, ¿no? Se hacía, pues date cuenta, empezamos la ley y tenemos a los cuatro. Eso claro, para nosotros no era ningún problema, pero claro, una ronda ya que se pega tanto rato, pues se va a terminar hecho un asco. Entonces decidimos partirle, certamente. Además, la asociación también organiza sus tradicionales almuercicos, un fin de semana cultural y actividades infantiles para animar a los niños a que descubran el mundo de la jota y el folclore aragonés. Ahora a la lista de actividades se suma también su escuela de canto y su festival por el final de curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!